Música 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 Por referente natural, sin cuevas en el once inicial Sin la posibilidad de tener a Seguiel Rodríguez, el delantero Inconveniente, ya se juega Tercera vez que dirigen la Liga Cacildense Meteta que mete el pelotazo, corre por aquel lado El número nueve que es Calamonte Llega para Calamonte, queda bollando la pelota Por ahí, termina Tirando la Barbosa Atético Pujanto que sabe que tiene que revertir la historia Por derecha, le queda a Barbosa Incómodo, la media vuelta Chilena, a las manos Barbosa va a meter el centro, centro de Barbosa Aparecía por aquel lado Cuando queda la pelota y pasa por toda la casa Que defiende Petrich Jugada por izquierda, Reynoso La terminan bajando Y Calamonte Incómoda El lado de Pujanto Vas Bueno, hay que marcar Se va desarrollando el resultado en este partido también Sí, porque en algún momento del mismo Alguien va a tener que arriesgar En este momento Te debe hacer Pujanto Ahí la tiene Martínez Centro de Martínez para Bristino Sacaba con una mano Estupendo Cuando quedaba bollando la pelota por ahí Por izquierda Derecho es cuando por la izquierda Exige a Ferraris Que la contina media En medio le quedaba ahora Fagiani Fagiani Perfecto para Barbosa Barbosa en zona Quedó para el número 9 Tremendo Otra vez Para Calamonte Centro Atrás Saca Ruiz Cuando aparecía Primero Petrich para ganar Carlos Polenta Al igual que cuando está dentro de la cancha Bailati A full dando indicaciones Allá va la pelota Ganaba López Arriba Quiroga Otra vez para Baini Baini para Martínez Se mete Martínez 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 O afuera ¿Afuera? Afuera Y lo mismo Rariz Pega allá atrás De la Bacarret Lo marcaba Racincolia Clarita La que tuvo el equipo De Belgrano La primera Martí Que está fuera de la cancha Ya en la segunda Bristiro La pelota Viene el centro De Juana Arriba Ganaba de cabeza Pero en el travesaño Era el número Tiro de esquina El cabezazo De Rodríguez De atrás Gran cabezazo Mucha posibilidad De ir al piso Los dos equipos A la hora de trabar Y de meter Baini para Bristiro Se la lleva Bristiro Terminaba Apareciendo Blasco Ahora sigue teniendo Bristiro Un centro de Bristiro Martínez Gol Gol Que quería Que le cobraran Falta Bristiro No la dio Por perdida Metió en centro Por uno a cero Y saca el bolete A la de 100 distancia Lo festejaron Con todo En el banco De Belgrano Amarilla Y ahí va Otra más Para el número Catorce Para Para ver si podemos Ver la repetición Nuevamente Un poquito antes Y otra más Para Peteta Ahora la amarilla Bueno A ver una roja Para Leócu Bueno Vamos a escuchar Con el ruido De la gente Todas estas protestas Es más Puede llegar a perder A un juego Será difícil Que el número catorce De la manera Que está caminando Pueda seguir Pausa Y cuando volvemos Tenemos la radiografía Entra Penachoni ¿Quién? Bueno Aguanta la pelota Y corre Para sacarla Blasco La pierde contra Cuevas Se la lleva Cuevas Se mete Cuevas Adentro del área Pelota dominada Cuevas Cuevas Centro 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 Baini Baini Gol 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 Baini La jugada Toda de Cuevita Se metió Cuevas La metió Velocidad Lo dejó pagando Pelota que domina Cuevas Lo levantó Paseo amarilla Anda derecha Levanta la cabeza Quiere jugarla rápido De primera Aparece el número 9 Adentro del área Tiró, tiró, tiró Cruzado por arriba Baini Baini para Cuevas Está habilitadísimo Corre Cuevas Otra vez Mano a mano Llega Del Mastro por el medio Nunca tiene Cuevas 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 Centro 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 Baini Gol 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 Baini Nuevamente Centro Para poner gente De Lía Casillense Primero En cancha Lo que dice Hernán Campo de juego Bueno Cuando Tibo se hablaba Con el Fran Bevere Los que tienen Amarillo Bueno Hay muchísima gente En otros lugares También Que se prenden Gente De La cancha El que no va a la cancha Que no Gol Siete Valentín Quiroga Se viene para La Ram Bevere Vamos atrás Saca Ferrari Devuelve para Magenich Se mete Dentro del área Número 18 Va a meter el centro Me quedó Baini La agarró De sus delanteros Sin lazo En el día de hoy Magenich Se equivocó En esta Le queda Barbosa Se metió Barbosa 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 Estupendo otra vez Petril Cuando quedaba El central La puso por arriba De la barrera Bien lejos En el borde En el borde del área chica Peinado por arriba Saca por arriba Que aquí Tiene que moverse Prácticamente Fíjense Una buena ejecución Un buen caballazo De espalda al arco Y el uno Por tres a uno Y es el próximo Rigo